Ey, papá, look a mí, a los ojos, acá arriba que te estoy hablando, a ti, yeah. No. No, mamá. No, mamá, no, tú estás bien equivocada, tú no puedes renunciar. La que te dice si tú vas a dejar de trabajar soy yo. What? No. Mi personaje de Brenda Cuff es bien gracioso porque esto está pasando cuando Sunshine cambia de Telemundo a Guapa Televisión a hacer el condominio. Entonces me invitan a Guapa para participar de la comedia en Guapa y originalmente Brenda Cuff iba a ser boricua, puertorriqueña, que está allí en el condominio, viviendo en el condominio. Pero entonces yo le digo a Sunshine, y si la hago un yorrican. Oye, americanita. Ey, 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 acá, mírame a los dos, mamá, acá, ey, 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 una cosa, primero, 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 lo primero, que yo no soy americanita, ¿ok? Just saying you, rekening, I was born in the Bronx y me crié en Levitón, you got a problem with that. No, no, no. Yo había visto en Jerry Springer un programa que daban en televisión que era un talk show que se caían a pescozar la gente y estaban estas negras americanas que hablaban bien fuerte y entonces le decían la línea esa de look at me, hey, hey, hey. Ey, acá, mira, acá. Ey, what are you saying, hello? Look at me, acá, acá en la foto estoy hablando. ¿Entendiste lo que te dije de lo chico? Sí. Stop it. Mira, mira. Brenda Cruz, un personaje que se acomodó a todo el mundo allí, sobre todo con otro personaje que sacó Cristina Soler, que se llamaba Carrie, que era la prostate no muy inteligente que Brenda cogía de 거a, constantemente, y Cristina Soler tiene la habilidad para hacer que uno se ría en escena cuando uno se supone que no se ría y tú no tienes idea de como yo me aguantaba y tenía que voltearme la lengua cada vez que yo hacía Brenda Gou con Cristina Soler. Mira como vamos a regalar. Son 175 mil dólares lo que tú tienes, ¿verdad? 175 mil. Entonces lo que vamos a hacer es 165 mil para mí es 10 mil para mí. ¿Tú te crees que yo me mamo el dedo? Mamá. O sea, es un personaje que a veces yo decía a los papás no se dan cuenta porque los nenes venían a tomarse fotos. Yo decía, es que soy una prostituta. No soy no es que sea con todos los nenes y yo decía, pero es que ellos no entienden lo que es el personaje. ¿Y qué pasó con el otro trabajo que teníamos de prostituta? No, de acá. Eso no la puedo hacer por la televisión, te lo decía antes de venir la palabra eso no la puedo hacer. ¿Cuál de ella la de prostituta? Esa no la... No. Te dije acá no la lo hicieron. Pero un personaje que le caía bien a las mujeres porque no permitía la falta de respeto de los hombres le caía bien a los hombres porque era sexy y entonces pues pues cayó bien, un personaje que cayó bien y la cantidad de gente que me decía tú no sabes, los amigos y los familiares que viven míos que viven en Estados Unidos que hablan como tú. O sea, que fue un personaje que pegó mucho. Brenda Q fue un paro.